El 29 de julio, en el año 2001, se jugó la Copa América entre Aguirre y Maturana, dos rivales peligrosos que juntos querían ganarla. Y a las cuatro de la tarde, México miró las barras, y el conejo sí les dijo hay que meterla con gana, porque con esos manitos no hay que tenerles confianza. Y eso le dice Oscar Pérez, que es un arquero de fama. Y me conozco alto callo, que sé si nunca se raja, y será tan buen arquero que no le han marcado nada. La esperanza está en Morales, que haga la primer jugada. Y la remate Rodríguez por medio de Aristizábal. Y la remate Rodríguez por medio de Aristizábal. Si eran goles para México, goles paristizaban. Hacieran goles para México, goles para Iztizábal. Llegó la hora precisa y ya salió Maturana. Con sus camisetas blancas que era mayor esperanza. Y ese arquero colombiano miró al cielo con nostalgia. Pa' que le ayudara a Dios y bendijera a su patria. Y se ganó la salida y le dijo a Iztizábal. Yo sí confío en ustedes que hagan la primera entrada. En el arco del manito, que con uno ya se gana. No sé a qué llegué Hidalgo y no nos dejé hacer nada. Pasaron cuarenta y ocho y no se podía hacer nada. A causa de Oscar Pérez que todos los atajaba. Y en el minuto setenta la suerte los acompaña. Y se descuide el conejo y ve el gol para esa malla. Que iba en el más pequeñito, le colocó la jugada. Que iba en el más pequeñito, le colocó la jugada. Y aquí terminó el partido, entre Aguirre y Maturana. Y un aplauso pa'l portero que ese sí nunca se raja. Y un aplauso pa'l portero que ese sí nunca se raja. Gracias. 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 Gracias por ver el video.